¡Todo el oficio ya fue muchachos! ¡Ya no hay nada que hacer! ¡Ya no! ¡Muchachos! Hoy vamos a jugar a Tear Down. Después de meses me lo han estado pidiendo en los comentarios todos los días y hoy por fin hemos regresado a Tear Down. Chequen nada más. Estamos en esta bella ciudad. Hay aquí un tambor con fuego. Ya extrañaba este mundo muchachos, ya extrañaba este mundo. Chequen nada más estas gráficas. Hay basura, podemos romper las cosas y vean esto. Estamos como en una ciudad cyberpunk muchachos y lo que vamos a hacer hoy es experimentar con un nuevo mod de tornados que se ve increíblemente épico. Primero vamos a explorar un poco la ciudad. Chequen nada más. Ya se me había olvidado lo bien que se veía Tear Down. Vean esto. Vean estas gráficas. Hola señor, ¿cómo está? ¿Mal? Lo siento, lo siento. Ok, este mapa lo acabo de descargar. Estoy impresionado con lo bien que se ve. Vean esto. Hay música aquí adentro. Ok, esto está muy crazy, ¿eh? Esto está muy crazy. No me acordaba de que Tear Down estuviera tan bien. Vean, hay un bar aquí. ¿Le podemos disparar a este señor? A ver. Oh my god. Muchachos, muchachos. No sé si es porque tengo la tarjeta de video 40-90 que no había usado mucho en Tear Down. ¿O qué onda? Pero siento que mejoró Tear Down, ¿no? Vean lo realista que se ve esto. A ver, ¿qué más tenemos? Siento que necesito como una... Sí, una metralleta. A ver. ¿Cómo está, señor? Ok, no parece hacerle daño a mi metralleta. ¿Eso está raro? Ok, le hace daño a esto. Podemos... Oh, vean. Eso se apaga en los letreros cuando... Ok, esto está muy crazy. Esto está... ¡Ah! ¡Cuidado, animal! Ok, acabamos de matar a eso. Bueno, muchachos, todo esto está muy bien, está muy bonito, está muy hermoso, pero lo que quiero hacer hoy es... Bueno, ahorita me siento bien explorando esta ciudad. A ver, vamos a darle un guamazo de One Punch Man a esta señora. ¿Tienes novio? Ok, lo siento, pero a mí nadie me rechaza. ¿What? ¿Señora? Usted está muy mamada. Yo sé que tienes novio. No te pregunté. ¡Oh, my God! ¿Tiene novio? Es indestructible esta señora. ¡Oh, my God! No me cae bien que esta señora que me dijo que tiene novio... Ok, es indestructible, señora. ¿Sabes qué? Tu novio te protege desde las alturas, supongo. Vean esas luces. ¡Muchachos! Yo sé que parezco un niño en dulcería, pero es que... Es que no me acordaba de que se viera así esto. Vean, hasta el lumito está saliendo. Ok, muchachos. Casi me atropellan. Casi me atropellan. Hay que tener cuidado en esta ciudad. Ok, muchachos. Con lo que quiero experimentar hoy es con un nuevo mod... ¿Dónde está? ¿Dónde está el mod? ¿Dónde está el mod con el que quiero experimentar? ¡Detornados, muchachos! ¡Nuevo mod de tornados! Espero que mi computadora sobreviva a esto. Se ve increíblemente épico. Vi algunos videos de este mod. Entonces, vamos a experimentar un poco con él. Y luego vamos a reaccionar a un video de tornados, de mods de tornados. Porque se ve muy pro. Pero primero lo quiero probar yo mismo, muchachos. Así que vamos a ponerlo. A ver qué pasa. A ver si mi computadora aguanta, muchachos. Tres, dos, uno. Traigan al tornado. Ok, ok. ¡Oh, my God! Ya salió. ¡Oh, my God! Ya salió el tornado. ¡Ahí viene! ¡Oh, my God! Espera, 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 espera. No quiero que me siga. Ahorita me está siguiendo. ¡Oh, my God! ¡Vean eso! ¡Oh, corre, güey! ¡Corre, güey! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, my God! Se está llevando todo. ¡Vean eso! ¡Oh, está agarrando las cosas! ¡Muchachos! ¿Está agarrando las cosas? Esta ciudad no va a sobrevivir contra ese tornado. ¡Chequen eso! A ver, ¿está agarrando las cosas del piso? ¡Vean, vean, vean! ¡Acaba de agarrar un coche! ¡Acaba de agarrar un coche! ¡Oh! ¡Agarra a una persona también! ¡No! Ok, ok. ¡Muchachos! ¡Oh, my God! Se está moviendo por todos lados. ¡Corre, corre, güey! ¡Escóndete en el restaurante de comida china! ¡Oh, my God! ¡Muchachos! Se está llevando todo. Se está llevando todo. Ok, creo que ya se fue. ¿Se fue? Creo que va a regresar. Ok, vamos a escondernos. Aquí me siento. Espera, ¿puedo entrar aquí? ¡Oh, my God! Estoy adentro de un edificio. Me estoy trabando un poco. Pero creo que es de esperarse eso, muchachos. Ok, tengo siete cuadros por segundo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, my God! Se está trabando esto. ¡Oh, my God! Se está trabando esto. Tres cuadros por segundo. ¡Oh, my God! Sigo trabadísimo, ¿eh? Ok, ok. Ahí está. Estamos bien. Estamos bien. A ver, muchachos. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tornado? ¡Oh, ahí sigue! ¡Ahí sigue! ¡Uy! A ver. Vamos a decirle que me siga, muchachos. Vamos a decirle que me siga. A ver qué pasa. Viene por mí. Vean eso. Vean eso. Vean eso. Tuve que bajar un poquito las gráficas. ¡Oh! ¡No! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh, my God! Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me está ganando! ¡Oh! ¡Oh, my God, muchachos! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Estoy volando! ¡Estamos volando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso desde aquí! ¡Oh! ¡Hay un coche! ¡Oh, my God! Muchachos. Estamos en el aire. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Muchachos! Esto es hermoso. Fue demasiado hermoso. Fue demasiado hermoso. Me encantó eso. Pero, muchachos, quiero ver cómo se ve esto en HD. Modo cinemático con nada de lag. Así que, vamos a ver un video. Ok, muchachos. Este es un video del canal DestiDi. Les dejo el enlace de la descripción por si quieren ver el video original. Estamos en la camioneta. Estamos llegando como a un checkpoint de policía. ¿Puedo pasar? ¡Por favor! ¡Nos dejan pasar, por favor! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Está asomando como una alarma? ¡Oh! Es como una sirena antitornado, supongo. Es como cuando va a llegar un tsunami, pero alarma de todo. ¡Oh! Llegó al sur. ¡Oh, my God! Se está destruyendo todo. La policía que no me dejaba pasar. Creo que me estaban intentando salvar la vida. Nos estaban intentando salvar la vida. Vamos para atrás, vamos para atrás. ¡Hay que escapar! ¡No! Se está llevando. Ok, se estaban llevando a la patrulla, a los policías. Ya fueron. Ok, vamos. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¡No! Caímos al agua. Vean los edificios, muchachos. Están destruyendo a los edificios. Ok, ok. Ahí viene hacia el puente. Vean nada más los gráficos. ¡Dios! ¡Qué buenos los gráficos! 100% HD, nada lag. Esto es lo que me gusta. Oh, no. Oh, no. Empieza a agarrar más fuerza esto, ¿eh? Está agarrando cada vez más fuerza, muchachos. ¡Oh! Vean el punto de vista desde un camión. Ok, así se ve cuando mueres por un tornado. Ahorita seguimos vivos. Hay que correr, hay que correr hacia el otro lado. ¡Corre, Bobby! ¡Corre, Bobby! Eso, eso, eso. ¡Vean eso! Se ve la nube enorme arriba de la ciudad. Ok, 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 ok. Este lado de la ciudad creo que está todavía bastante segura. Así que podemos ir hacia acá. Ok, muchachos. Vean eso. Sigue allá. Oh, no. Creo que se está acercando, ¿eh? Creo que se está acercando. Por ejemplo, eso. Ok, viene para acá, viene para acá. Creo que no hay a dónde correr, ¿eh? Creo que no hay mucho a dónde correr. ¡Vean esto! Cada vez se está haciendo más grande. Es como un agujero negro. Ok, estamos adentro de un edificio. Vean, salimos tantito y se ve que todo se está yendo al demonio. ¡Métete! ¡Hay que meternos, hay que meternos, hay que meternos! Sí, 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 sí. Hay que mantenerlos adentro. Esto es lo que se ve afuera. Se van a llevar estos coches seguro. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Imagínense la fuerza que se necesita para levantar toneladas. ¡Oh! ¡Oh, la decepción! ¡Uy! Ok, literalmente si eso te agarra, valiste. Porque imagínense, te agarra y te pegas contra todas las cosas que van ahí. ¡Oh, la estatua! ¡No! La alarma. Ok, creo que si no te habías dado cuenta que había un tornado para este tiempo. Oh, vean, hasta las noticias lo están poniendo. Hasta las noticias lo están poniendo. Vean el edificio, se va a tragar todo el edificio. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Métete a otro edificio! ¡Hay que meternos a otro edificio! ¡Oh, hay un puente, hay un puente! Tal vez podemos ir por el puente. Este hombre, no sé qué haces afuera, muchacho. Pero valiste. ¡Valiste! ¡Uy! ¡Uy, la policía! ¡Más policía! ¡Oh, vean la cantidad de cosas que hay ahí adentro! ¡Uy! Adentro del edificio, de todas maneras, creo que pronto va a explotar, ¿eh? O sea, pronto se va a llevar todo el edificio. Te sientes a salvo, pero el problema es que todo lo de arriba de nosotros está yéndose. Otro punto de vista de otro coche. Me gusta ver punto de vista de otros coches. Gente en su departamento pasándola bien. Es que no hay a dónde correr, es el problema. Supongo que un refugio subterráneo sería lo mejor. Esta gente está viendo la tele. Están como si nada. Se ven demasiado tranquilos, señores. Tal vez deberían de correr. Tal vez deberían de irse de aquí. Pero se ven tranquilos, muchachos. No parece importarles. Y creo que se van a ir. ¡No! ¡No! ¡Imagina! ¡Todo el departamento! ¡Oh, my God! Se llevó todo el departamento entero. ¿Y este coche? Sí, 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 sí. De hecho, no sé cómo sobrevivió tanto este coche, pero ya. Adiós. Sí, sí, sí. Ok, 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 Mario. Vean esto. Creo que no va a quedar literal nada en la ciudad. Ok, por el puente todavía podemos ir. ¿Podemos ir por este puente? Vean eso. Y este... Ok, el punto de vista de esta persona que está dentro de este edificio. Supongo que eso es lo que haría yo. Inventarme quedar adentro de un edificio. Pero la verdad es que... Sí. O sea, ya. Literal, ya se llevó todo el edificio. Estábamos adentro del edificio. Vean, ahí sí. Se llevó todo el edificio. Literal, el edificio completo se lo tragó. Eso es una ridiculez. Edificio completo tragado. ¡Wow! Ok, bye. ¡Bye! Ok, hay que correr por el puente. Este puente me sorprende que siguiera, pero sigue. Está avanzando, está avanzando, está avanzando. Me encanta el sonido del aire. ¿Qué es esto? ¿Como una plaza? ¿Como un mall? Plaza de la tecnología. Todo el mundo está ahí agachado, pero van a bailar. Vean esto. Me encanta cómo se destruye como con la fuerza del viento. No sé cuál es que... Terda aún en las físicas. Es una locura. Está creciendo cada vez más este tornado, ¿no? Siento que ya no es un tornado. Es como un huracán gigante. Vean, están cayendo rayos también. Más que un tornado, ¿no? Sí. ¿Por qué un tornado, según yo, es más chico? Ya no sé. Ok, el puente por el que acabamos de pasar se lo está llevando. Estamos corriendo. Seguimos corriendo. Seguimos corriendo. Oh, no. Oh, no. Viene para acá. Viene para acá. Ok, por lo menos no nos está jalando aquí. Por lo menos no nos está jalando aquí. Ok, aquí todavía está tranquilo todo. Está tranquilo todo. Bueno, más o menos, más o menos. Ya se empieza a mover todo. Ok, no, ya está llegando. ¡Ya está llegando, muchachos! No hay a dónde correr. No hay a dónde correr con esto. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Uy, valió. ¡Uy, valió! Oh, no. ¿Qué es esto? ¿Como un hotel? Es que sigue destruyendo todo. Ok, muchachos. Ya destruyó, creo que, dos partes de la ciudad. Solo falta una parte de la ciudad. Este hombre sigue corriendo, ¿eh? Hay un sobreviviente que sigue corriendo. Los vidrios aquí siento que nos va a romper pronto. Entra, entra, entra. ¡Ah, estamos en una escuela! ¡No! Imagínate estar en la escuela y que pase esto. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! Había niños pegados a la pared. ¡Vean eso! ¿Todos los escritorios están pegados? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya valió! ¡Oh, my God! Se está atrapando el edificio. Todo el edificio ya fue. Todo el edificio ya fue, muchachos. ¡Ya no hay nada que hacer! ¡Ya no! ¡Era un estudiante! Éramos un estudiante y acabamos de morir. ¡Oh, Dios mío! No, ya. Esta ciudad, literal, no va a quedar nada. No va a quedar... Sí, ya se traga otra persona. Imagínense la cantidad de gente que ha muerto gracias a este tornado. Este hombre es el que hemos sido desde el principio. ¿Seguimos vivos aquí? Más noticias. No sé cómo hay un helicóptero volando en este punto, muchachos. Estamos suficientemente alejados en el helicóptero como para que no se note, ¿saben? Para que no nos mate, pero... ¡Oh, aquí estamos en medio! ¡En medio de la tormenta! ¡Oh, vean eso desde lejos! Parece como un hongo nuclear esto. Parece un hongo nuclear, muchachos. ¡Oh, ya se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Se está calmando la tormenta! ¡Se está acabando! ¡Se está acabando! ¡Oh! ¡Oh, va a caer todo! ¡Va a caer todo lo que se tragó el tornado! ¡Oh! Ya se calmó. Ya se calmó. Vamos a ver. Vamos a investigar. ¡No! ¡Vean esto! ¡Vean el daño! Ok, las noticias. Estamos desde el helicóptero. ¡Vean el daño! ¡Oh, my God! Vean ese edificio. ¡Vean esto! Arriba de los techos hay un buen de cosas. Eso estuvo demasiado crazy. Eso estuvo demasiado crazy. Toda una ciudad destruida. Ok, muchachos. El tornado estuvo bastante crazy. Ahora vamos a ver un agujero negro. Ok, este es un mod de agujero negro. Vean eso. Es un pequeño agujero al principio. Y entre más cosas traga, más crece. Estamos como en el Golden Gate en San Francisco. Y empieza a tragar cosas. Se está empezando a tragar cosas. Estamos bastante tranquilos ahorita. Pero creo que no va a durar mucho esta tranquilidad. No sé por qué nos estamos acercando. Creo que no es la mejoría. Oh, no. Oh, no. Ya se empieza a tragar. Oh, se acaba de tragar un camión. Chequen eso. Y está creciendo. Está creciendo. ¡Adiós! ¡Adiós, amada! ¡No! ¡Pobre de esa chica! Valió, valió. ¡Ay! Vean esto. Vean esto. Está creciendo, está creciendo. Se tragan cosas y crecen todos los coches. Todo empieza a ir hacia allá. Vean esto. Se está llevando todo. El puente entero se va a llevar, creo, ¿eh? Creo que se va a llevar al puente entero. Si es que no se cae antes el puente. Vean esto. ¡Corre! 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 Se está llevando a la gente. Se está llevando a los camiones también. Esto está creciendo. ¡No! ¡Puente de vista! ¡Oh! ¿Vieron eso? Se puso negro. Eso es lo que se ve si te trago un agujero negro. Se pone todo negro en un segundo. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué estamos atrás de esta persona? No sé. Pero ahí vamos. ¡No, no, no, no! De reversa nos está llevando en este camión. ¡Se va a poner todo negro! Así, así se ve. Vean cómo está creciendo. Sigue creciendo, sigue creciendo. Ok, vamos a ver. Hacia atrás. Oigan, este puente está bastante largo. Pero vean, ya está. O sea, empezó de este tamaño el agujero negro y ya está cada vez más grande. El puente sigue agarrado, pero no por mucho tiempo, creo. El problema es que no importa. O sea, entre más masa tienes, más te jala. Entonces, si estás en un camión, te jala más rápido. Si estás en algo grande, te jala más rápido. Vean, vean, vean. Ahí vamos. A punto de vista vas gateando. Eres más mamado que un camión. ¡Oh, no! ¡Uy, uy! Imagínense, si estás intentando correr ahí y te pega un camión, te mata. Vean, ahí, cómo es. ¡Oh! Esa explosión estuvo épica. No entiendo cómo sigue agarrado. No, ok, ya no está. ¡Oh! Todo el puente se fue ahí. Y entre más crece el agujero negro, más fuerza tiene, muchachos. Entonces jala desde más lejos. Vean esto, vean esto. ¡Oh, no! Se está soltando todo el puente. Se está soltando todo el puente. Esto está crazy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! ¡Brinca! ¡Bobby! ¡Oh! ¡Brinca épico! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, con flash! No, no hay a dónde correr. ¡No hay a dónde correr! ¡Oh! Ok, ok. Más partes del puente. ¡Oh, my God! Ya no va a quedar nada del puente, eh. Creo que ya no va a quedar nada del puente. Chequen esto. Hasta que al final se va a tragar todo el planeta. Pero yo ahora supongo. ¡Oh! ¡Oh! Ok, ahí acabó. ¡Ahí acabó! Ok, ahora estamos como en un bosque. Estamos en un bosque. ¿Qué? ¿Dónde es esto? ¡Uy! ¡Uy! Hay muchas partículas aquí, eh. Esto se ve bueno. Estamos como en un banco. Ok, ok. Estamos como en una planta nuclear, ¿no? Vean, se empieza a tragar primero a la gente. Y esto se va a poner feo. Los científicos están todos ahí muy tranquilos. Siento que hicieron como algún experimento que salió mal. Un científico hizo un agujero negro y ahora todos van a morir gracias a eso. Vean, todas las oficinas. ¡Oh, no! Hay un estacionamiento subterráneo, pero creo que todo va a morir, ¿eh? Todo va a morir. ¡Ven ese! ¡No! ¡No! Oh, no. Los coches del estacionamiento se empiezan a pegar. Se empiezan a pegar a las paredes. ¡Chequen eso! Se van a tardar en salir porque primero tiene que jalar al edificio entero, pero va a suceder tarde o temprano. Hasta los Ferraris. El letrero. Ok, los árboles obviamente no iban a aguantar demasiado. Y así ya todo se empieza a jalar. Todo se empieza a jalar hacia allá. Me encanta ver como cosas chiquitas. Vean. Vean, vean, las lámparas, todo. Las cosas pequeñas se empiezan a pegar a la pared poco a poco. Oh, qué entretenido está ver esto, ¿eh? Es muy satisfactorio, no sé por qué. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Se está pegando todo. Los vidrios. Ok, ok, de pronto, les digo, entre más cosas trague el agujero negro, más crece y más poderoso se vuelve. Ahorita no está tragando tanto, pero sí, ahí ya creció. Va a empezar a tragar más. Creció y sí, sí, sí. Con eso, ok, ya hasta los coches salieron. Los coches salieron, muchachos. Esto no va a durar mucho más, ¿eh? De pronto se va a tragar todo. ¿Qué es esto? ¿Era como un cine? Parece como un cine. Ah, es como un estudio de grabación. Hay un piano y todo. ¡No! ¿Cuánta riqueza? ¿Cuántas cosas tiradas a la basura? Por un maldito agujero negro, muchachos. Ojalá no existan estas cosas en la vida real jamás. Bueno, sí existen. Técnicamente sí existen, pero en el universo, no en el planeta Tierra. Los agujeros negros, muchachos, son negros porque son tan poderosos que jalan hasta la luz y no dejan a la luz salir. Por eso son negros. Tienen tanta más ahí, jalan tanto que la luz no puede salir y se ve solo negro. Pero en realidad, adentro están llenos. Uy, ya está creciendo. Ya, el edificio ya valió. Se empieza a arrancar todo. Este edificio no le queda mucho tiempo. Hasta el último. Ya, ok. Todos los coches de estacionamiento. Ah, no. Solo quedan aliados, ¿eh? No, el guardia de seguridad. Yo no moriré. No importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Se está intentando agarrar ahí. Tú puedes, Bobby. Le está jalando la pata. Vean eso. Lo jaló como bosca. ¡Oh, no! Creo que ya no hay sobrevivientes, ¿eh? Ya no he visto ningún humano últimamente. Oh, ahí hay uno, ¿no? No, no, no. Eso no es un humano. El piano, la alfombra, todo se va. Todo se va. Todo se tiene que ir. Está creciendo. Ya ha crecido una vez más. Ok, ok. Está jalando, está jalando. A ver, el edificio sigue bastante bien en general. En realidad, solo la parte que está pegada allá se está destruyendo. Pero creo que estoy hablando demasiado rápido, ¿eh? Vean esto. Sí, sí, sí. Ya se va a empezar. ¡Vean el tamaño ya! ¡Vean el tamaño! ¡Uh! Hasta las cosas de allá. Había como una chocita allá. Vean, ahí había un sobreviviente, ¿eh? Digo, supongo que en la vida real ya estaría muerta esa persona. Estaría toda aplastada. Ok, muchachos. Ya está todo destruido. Ya no hay nada más. Vamos a entrar. Y se acabó. Ok, muchachos. Eso estuvo increíblemente crazy. Si quieren ver más experimentos con mods extraños, denle like al video. Suscríbanse y comenten y podemos seguir experimentando con mods raros en Terno. Recuerden que les dejo los links a los videos originales en la descripción. Y nos vemos. Gracias. Bye.